Centenares de padres de familia y acompañantes como hermanos, tíos, primos y amigos de los ciclistas se ubicaron en la parte alta de las pistas para desde este lugar apreciar las competencias en las diferentes categorías en que estuvo organizado el Festival de Ciclismo de Montaña Infantil en su tercera versión La verdad, está bien organizado, mi hijo quedó en primer lugar aquí está mi campeón, Alex Adrián Jacome me parece muy bueno que hagan todas estas actividades y que los niños participen Muy buena, muy bonito, esto es muy bonito, esos eventos que hacen aquí en el batallón, muy bonito Muy bien, tienen muy bien organizado todo, tanto en los puntos donde están ubicadas las cámaras y me gustó porque también llegó mucha gente acá a las instalaciones del batallón Santander y hay mucha unión, las familias, hay mucha integración No, muy bien, o sea, en tanto el canal de San Jorge, muy bien la organización están muy bien los puntos donde están las cámaras, muy bien la toma y todo Muy buena porque para los niños, para que tengan diversión y no estén en la casa pensando cosas que no tienen que pensar Excelente, felicitarlo a ustedes por esta gran actividad en sus 26 años de vida comunitaria Darles las gracias porque nos integra todo en familia y lo más importante, se fomenta el deporte que es lo que tanto necesitamos en nuestra ciudad Una actividad muy bonita, una actividad familiar, una actividad donde estamos compartiendo con la familia y apoyando a nuestros hijos en el deporte Son pocas las oportunidades de recreación que Nucaña se le brinda a la familia a través de actividades deportivas y recreativas como las vividas el domingo anterior Un evento que contó con el apoyo de un centenar de patrocinadores que creen y respaldan las iniciativas del mejor canal comunitario en el país TV San Jorge ¡Suscríbete al canal!